...temporada de cuarentena. Este segmento de consejos útiles es auspiciado por La Sirena. Más de una emoción. Bueno, 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 esos consejos utilísimos gracias a La Sirena. Gracias por preocuparse fundamentalmente en estos tiempos difíciles en auspiciar un segmento como este que nos permite invitar expertos en diferentes áreas que no son muy útiles en estos momentos. Compañeros, Ruskin. Ah, pero mira, esto es lo que vamos a hacer. Yo quiero ver Aridio y Aventura haciendo eso. Una combinación de militares reformistas y aguerrados combatientes... Ahí me están metiendo dos sonidos. El invitado... No, no, Iván, está bien. Ese es el invitado, unas cápsulas que tiene el invitado en sus redes sociales. Ese es el invitado que tenemos hoy, que nos va a hablar sobre entrenamiento en estos tiempos de cuarentena. Sí, consejos útiles de La Sirena, eso viene en breve. Así es, tenemos los compañeros Graimer Méndez y Abelardo Rutinel en la línea. Compañeros. Un consejo... Un consejo para Iván. Un consejo para Iván. ¿Cuál? Iván, tú me oyes. Adelante. Mira, no basta con subir la barriga, hay que hacer ejercicio. Me dice Sofía, que la voy a poner ahorita. Papi, no te asuma, no te asuma. No te asuma. Adelante, Graimer Méndez. Usted hablaba... Por favor, si puede concluir en 15 segundos el asunto del 24 de abril. De la revolución. Sí, señor. Eso no va a ser posible, Ruki. 15 segundos. Eso no va a ser posible. Solo decir que a esa revolución le faltó un detallito, porque todas las revoluciones, para que sean tales, tiene que haber una transformación de la estructura del Estado y una nueva forma de concepción de la cosa pública. Y en la revolución nuestra no pasó esa parte. Seguimos la situación de la nación en un mismo modo de conducirla prácticamente. Pero, después de la revolución del 65, que hoy hacen 55 años, es la primera vez que estamos en un estado de excepción como lo estamos ahora. Es un buen punto. ¿Está en el aire? Sí, sí, Graimer, es un buen punto lo que has dicho. Es la primera vez que estamos en una situación tan crítica en materia de amenaza del ingreso económico, de la situación de toque de queda y de la situación de encierro por una amenaza que hoy no es una metralla, sino un virus letal. Entonces, yo creo que es un momento para reflexionar de cómo es que vamos a salir, porque en otro momento salimos de situaciones graves y ahora podemos salir también. Bien, compañero, eran 15. Vámonos con Abelardo y volvemos con Graimer otra vez. Vamos a hacer ese pimponcito. Abelardo, buenas tardes, hola. ¿De qué se ríe Abelardo? Abelardo, ¿usted se llama Abelardo todavía hoy? ¡Wey! Abelardo. ¿Aló? ¡Abelardo! No, en lo que conectamos con Abelardo. Sí, no, tú no tienes que estar oyendo. No se escucha, no se escucha el delay. Sí, tú no estás oyendo. Eso es mentira. Los muteaste tú allá. Vámonos, vámonos con Graimer, un video que me habías enviado de la India. Sí, sí, hay un video interesantísimo ahí. Antes de pasar el video, Iván, quiero decir que a propósito del anuncio que hicimos sobre el asunto de necesidad de alimento en la zona colonial de unos envejecientes y una zona que no han llegado, el plan social, la gente de comedor económico nos respondieron inmediatamente, Elvin, y nos dijo que vamos a hacer los contactos con Ruc Jesualdo, que es de la junta de vecinos de esa zona, para ir en lo que se resuelve con el plan social y con los comedor económicos a llevarle comida, que eso se va, lo vamos a tensionar por todo de la denuncia que hicimos por aquí. Así que vamos con eso. Perfecto, muy bien. Bueno, los comedores han estado ayudándonos en muchas cosas. Kirsia García, de la presidenta de la Asociación Nacional de Saloneras, me llamó anoche tan pronto, escuchó la vicepresidenta de la República, de que van a incluir precisamente a la Salonera ya en el programa Quédate en Casa, Iván. Así que el show del mediodía sigue contribuyendo con... Eso lo peleamos día por día. Sí, señor, sí, señor. Mira, Iván, le vamos a dar una idea, bueno, ya no va a ser una idea porque ya van a saber qué va a pasar. En la India, como en muchos países, han tenido problemas para poner a la gente en control. Pues en la India han desarrollado un sistema donde paran a la gente que está fuera de su horario y entonces le tienen una ambulancia al lado donde le dicen que como no hay un camión de policía para llevárselo ni nada de eso, lo van a llevar en la ambulancia. Pero en la ambulancia hay una sorpresita, vamos a ver. Parecen familia del doctor Salomón. ¡Vamos! Iván, en la ambulancia tienen que un paciente de coronavirus y que ahí es que lo van a meter porque no hay más espacio para llevarlo. Mira cómo se pone la gente. Mira, 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 ellos están ahí. Qué bueno que miren, muchachos, ustedes violaron el toque de queda. Vámonos para allá, pero hay un paciente de coronavirus ahí, no se les peguen. Pero miren, el que más se pone, el que más se resiste ahí, bájalo un chin. El que más, estamos hablando, tiene que bájalo un chin. El que más se resiste ahí, el doctor Salomón, el asistente, el doctor Rubinian, miren. Es un hermano de él que está, Iván. Ah, es un hermano. Y primo hermano de Ángel Lalián. Saludos al doctor Salomón. ¿Primo hermano de quién? Y Ángel Laureano, yo no quería decirlo. Vamos a ver si Rutinel nos escucha ahora. Rutinel. Sí, muy buenas tardes. Ruskin, Iván. Mira, al lado del micrófono, hay uno que dice mute. Si le das ahí, nacarile. No lo toques, cariño. Mira, ya me lo dañó otra vez. Ay, yo por estarlo regañando al compañero. Pero, hermano. Ay, parece que tocó la vaina de nuevo. Sí, lo tocó, fue eso, pues. Y además se frizó. Bájalo. Bájalo, Bájalo. Usted ve lo difícil que es esta vaina, señores. Bájalo, Bájalo. Yo creo que lo tenemos ahí, lo tenemos ahí otra vez. Vamos a ver. Rutinel. Mi micrófono está abierto. Rutinel. No, voy a llamarlo otra vez. Voy a llamarlo otra vez. Pero para que la gente vea cómo es el proceso. Yo le doy aquí. Él me sacó una foto. Mira, se puso a pegarle. Mira, mira, mira. Atiende. Usted es ahí. Eso es él dándole a los botoncitos. Y entonces me le sacó una foto a la conversación. No le dé, Abelardo. Te estoy llamando. Mira, entonces ahí yo lo estoy llamando. Esta es mi cámara. Para que le llegue la imagen a él. Hola. Y así lo hacemos todos los días con todo el mundo. Y cuatro, cinco llamadas a la vez. Y cuando nos llama la gente. Pues no es fácil. Porque son multiplataformas. Yo estoy bien live con él. Rutin está en estudio. Ellos live home. Mira lo que dice ahí, Abelardo. Mira, Abelardo no está disponible. Abelardo no está disponible. Bueno. A la familia de Abelardo. Sí, porque a veces le reclamo a Rutin. ¿Por qué no salió fulano? Y es que a veces pasan estas cosas. Mira, mira. Vamos a intentar. Abelardo está en modo grey. Grey. Yo quiero a mi hermano Abelardo aquí. Abelardo. Vamos a ver. Estoy aquí, Ruski. Y ahora, ¿por qué viraste el teléfono, papi? Como diría. Ahora lo volteaste, mi amor. No, eso es un problema. No, no, usted volteó el teléfono, Abelardo. Yo voy a dejar esta vaina, hermano. No, que usted lo volteó. Yo voy a dejar esta vaina. Mira, mira. Mira. Ahora sí. Ahora sí. No, no. Mira lo pongo. Rutinel, ¿tú sabes lo que pasa? Que como que el PRM no encuentra la forma, mano. Esa es la forma. Adelante. No, la forma la tenemos de más. Un saludo afectuoso desde las trincheras del honor. Como diría nuestro titán glorioso, el coronel Fernández, Juan María Fernández, Lora Fernández. Señores, hoy se celebra no solamente el día de la revolución del 25 de abril de 1965, sino que se celebra también, gracias a Dios, la apertura de la municipalidad en la República Dominicana. Una fecha histórica donde los alcaldes van a tener de manifiesto la oportunidad de ofrecerle al pueblo dominicano en sus diferentes municipios una verdadera gestión municipal que vaya de la mano y de la cara con el pueblo y con las necesidades que hoy necesariamente tienen que ser satisfechas por la ciudadanía y por los en la ciudadanía. Otra cosa, decir, Iván, una pregunta, los fondos de la AFP, ¿para cuándo, hermano, querido, querido hermano? Hemos tratado. Ah, mira, déjame decirte algo. Hemos tratado la ciudadanía. La ciudadanía existe. Déjame decirte algo, sí. Vamos a hacernos una sellita para, como hay un delay de siete segundos. Sí, miren, yo tengo un video, pero yo no sé si lo envié, de Chile. Yo no sé si Ruskin lo tiene. Espérate, Abelardo, espérate un segundito, Abelardo. ¿Dónde en el Congreso se exige eso? Aquí lo que se está pidiendo es un 30%. Miren lo que pasa, ese es un dinero acumulado de los empleados. Eso es para cuando se retiren. Una administración de fondos de pensiones. Para usted tener una pensión cuando se retire y no pueda seguir trabajando a partir de los 65 años. Pero, ¿qué ocurre? Estamos en un estado de emergencia. Nosotros hemos pedido muchas cosas que desde el gobierno nos han concedido. Porque son cosas razonables. Alguien me decía, Iván, si se abre esa llave, después es peligroso. Bueno. Pero yo lo que pienso es que ahora mismo hay gente muriéndose de hambre. Que hay gente que está desempleada. Díganle a muchos de esos empresarios que no cancelen entonces. Vamos a soltar ese 30% porque estamos en un estado de emergencia. Y cerramos la llave. Por el cual el problema es un dinero que ha acumulado de la misma gente. Miren lo que dice este señor. La sala que tenga la cara para decirle a los trabajadores que tienen que seguir esperando. A los jubilados que se mueren de hambre que tienen que seguir esperando. A los trabajadores jóvenes que saben que están cotizando en un régimen miserable. Y que no van a tener pensiones porque un millón y medio de trabajadores chilenos gana el sueldo mínimo. Y van a tener una vejez miserable. Aquí están los responsables. De gobierno y de oposición. Aquí estamos los responsables. Hemos sido incapaces en 40 años de tomar una decisión. No lo hicimos con Bachelet. No lo hicimos con Lago. No lo hicimos con Frey. No lo hace Piñera. Y no lo va a hacer Piñera. Bien. Eso es. Eso es en Chile. Que es uno de los países en América más avanzados económicamente. Hace unos años Chile tenía incluso superávit económico. Una economía frondosa. Pero yo quiero pedirle al presidente de la república que analice esto con los expertos. Y ver cómo podemos soltar un 30% en este momento donde hay mucha gente muriéndose de hambre. Y eso va a paliar muchas cosas. Es para poder salir airosos. Para poder vencer. Que la gente sepa que tiene que quedarse en su casa. Yo sé que para mí es muy fácil. Porque yo trabajo, tengo un empleo y puedo tener alimentos aquí. Pero hay mucha gente que ha sido cancelada en este proceso de manera injusta. De manera irresponsable de muchos empresarios. Y aquí yo sé que hay un miedo de hablar de los... Yo no hablo de todos. Hablo de una parte. Y no de una parte mayoritaria. Pero un empresario que no puede aguantar un mes. Porque va a perder. Cuando se ha ganado toda la vida, todo el dinero del mundo. Yo quiero que eso lo reflexionemos. Y esos fondos de la AFP vamos a soltar entre un 20 y un 30%. Y así podemos paliar algo en un estado de emergencia. Show sale para todos. 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 Gracias.